Hola, si les está llegando este video, es que gracias a ustedes llevamos más de 5 años en Valle de Bravo. Aquí abajo viene un código para que puedan comprar todo lo que tenemos en línea, mínimo con el 15% de descuento. Si me mandan un mail, yo les puedo dar más. Les vamos a enseñar todo lo que tenemos, que nos ha costado un buen de trabajo tenerlo en línea. Toda la línea de Carlita, estos wake surfs que están increíbles. La línea de protección solar de aleta azul, la línea de seco, un buen de lentes Zocli, que si les ponen su descuento los van a conseguir más barato que en cualquier parte de México. Tenemos todavía algunas Insta, foils y partes para su foil, las cuerdas S-Line y guantes para esquiar, que están súper padres. Toda la línea de camaro de wetsuits, o'neal, wakeboards, botas para wakeboards, las maletas de balea, los chalecos follow, chalecos de niño, toda la línea de Carlita, bupa. Y luego tenemos una nueva sección con cosas de Villabonga. También van a poder tener descuento playeras, sombreros, trajes de baño, chanclas, cosas de mujer, mochilas. Todo eso y más van a poder encontrar en la página de internet. Les voy a agradecer muchísimo que nos den estrellitas en Google, que nos sigan en nuestras redes sociales y pasen a visitarnos porque vamos a estar haciendo varios giveaways. Nos vemos pronto. ¡Gracias!